La receta del general Old Coronel Sanders. ¿Te suena? El general de Kentucky. Y el ingrediente secreto es, ¿puedes adivinar? Sucede que por ahí existe ya el rumor de que se acaba de descubrir la receta y no es la receta de la fórmula de ningún refresco ni de ninguna salsa de ninguna hamburguesa, pero casi. Se trata de la receta de las alitas de pollo del Coronel Kentucky. La información es tan secreta que la empresa afirma que está guardada en una caja fuerte de 320 kilos, rodeada por una pared de concreto de 60 centímetros y monitoreada por cámaras de seguridad y detectores de movimiento. Sin embargo, en este caso la filtración no proviene de un hackeo o de un grupo de comando que logró dar con la receta original. Quien realizó la revelación fue nada más y nada menos que el nieto del Coronel Sanders, creador y cara visible de la marca en todo el mundo. Sucede que en una entrevista, el nieto del Coronel Sanders, pues sucede que sucedió un error que no estaba planeado. Todo sucedió en el marco de una entrevista de Jai Jones, un periodista de Chicago Tribune, que viajó a Kentucky para visitar el pueblo donde el hombre de la barba sirvió sus alitas por primera vez. Allí fue recibido por Joey Ledingon, nieto de Sanders, quien le mostró al reportero un álbum con recortes familiares que contenía, entre otras cosas, el testamento del Coronel y los ingredientes con los que se realizaba la receta de las famosas alitas. Estas son las 11 especias que se supone que son tan secretas, le dijo el nieto al periodista. El componente principal es pimienta blanca. Así como lo escuchas, ese es el ingrediente secreto ya que durante los 50 nadie sabía qué era ni cómo utilizarla, añadió. Después de que sucedió esto, el señor Ledington se desdijo y declaró que nunca le había mostrado la receta al periodista, pero una foto publicada por el diario muestra lo contrario. Por su parte, la empresa, que en el pasado ya demandó a varias personas que desean haber dado con la receta, afirmó que los ingredientes provistos por el nieto no corresponden a la fórmula auténtica. Si bien no tenemos la forma de verificar si se trata de la receta original de las alitas de pollo, te voy a dejar los ingredientes para que puedas preparar la mezcla en tu casa y comprobarlo por tu propia cuenta. Los ingredientes son 2 tazas de harina, 2 tercios de cucharadita de sal, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de albácar, una cucharadita de orégano, una cucharada de sal de apio, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de mostaza deshidratada y 4 cucharadas de papicra, dos cucharadas de sal de ajo y una cucharada de jengibre y tres cucharadas de pimienta blanca. ¿Te animas a probarla? Pues bien, ahí lo tienes, estos son los ingredientes que reveló el nieto del coronel Sanders, así que ya lo tienes, puedes comprobarlo por ti mismo y saborear de unas deliciosas alitas de pollo.